Una nueva intervención aquí en el Pleno de la Asamblea. Se trata de la asambleísta por los ríos, Carla Chávez. De acuerdo con el último informe del latimbarómetro sobre la satisfacción de los ciudadanos con la democracia, apenas el 36% de los ecuatorianos se siente satisfecho. Es decir que 6 de cada 10 ecuatorianos no confían en la forma como ha sido manejada la democracia y la participación ciudadana en el país. Este mismo informe también nos da un dato sumamente revelador y altamente preocupante, ya que sólo el 18% de los ecuatorianos confían en los partidos políticos. Sí, sólo el 18% de los ecuatorianos confían en los partidos políticos. Es decir, que 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en las organizaciones políticas. En dicho contexto, la pregunta que nos deberíamos hacer, señor Presidente, colegas asambleístas, es cómo devolver la confianza de los ecuatorianos en la democracia y en el sistema de partidos, siendo las reformas en esta materia electoral apenas uno de los mecanismos para conseguir aquello. Lastimosamente, y lo tengo que decir, el tratamiento que se ha dado a este proyecto de ley no responde a las exigencias del mandante, a las exigencias del ciudadano de a pie, al ciudadano común. Ni siquiera responde a las bases de la militancia de las organizaciones políticas, sino que se ha preferido dar respuesta a las urgencias de ciertos actores políticos y de ciertos funcionarios electorales. De cara, pues, ya a las elecciones del 2021, unos para ver de qué manera pueden lograr más escaños en la Asamblea Nacional y otros para experimentar la filosofía política con el sistema electoral. ¿Cómo los ciudadanos pueden confiar en el sistema de partidos políticos, señor Presidente, colegas asambleístas, si desde esta Asamblea Nacional estamos limitando la libertad de participación, la libertad de elección del ciudadano con listas bloqueadas y cerradas, que lo único que busca y lo único que hace es favorecer el casi-casgo y el caudillismo partidista de quienes están en primer lugar en las listas? ¿Cómo los ciudadanos pueden confiar en la gobernabilidad del Estado, señor Presidente, colegas asambleístas, desde esta Asamblea Nacional con el método Webster se está creando un escenario para que en el 2021 haya una crisis de gobernabilidad entre el Ejecutivo y la función legislativa, ya que el Parlamento estará conformado por una acuarela de organizaciones políticas que no lograrán una mayoría. De esta manera, bloquearán el Ejecutivo y por consiguiente no permitirán la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el gran perjudicado, nuevamente, el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo los ciudadanos pueden creer en la supremacía de la Constitución y en un adecuado sistema electoral si desde el Ejecutivo, si desde la Presidencia de la República con el veto a esta ley, se intenta, y se escuche bien, que se escuche bien y que se escuche claro, se intenta, o se intentó, veamos cómo se vota hoy, meter por la tranquera textos que no fueron debatidos ni aprobados expresamente por esta Asamblea Nacional para eliminar los distritos electorales, lo cual limitaría la participación y representatividad de los ciudadanos de las zonas rurales y de las zonas olvidadas del país bajo una lógica centralista del poder. Este ya no es un error, esto ya no es un descuido, esto no es un lapsus, como quieren llamarlo algunos. Esto es una actitud abusiva y deliberada que ha tenido el Ejecutivo para que vía veto o corte constitucional se incluyan en las leyes artículos que no han prosperado en la Asamblea Nacional. Ya pasó con la figura de incautación de bienes, ya pasó con la despenalización del aborto en casos de violación y ahora con la pretendida eliminación de los distritos territoriales. Es momento que desde esta Asamblea Nacional se ponga un alto, se ponga un pare a esta práctica reiterada que lo único que ha hecho es poner en entredicho el trabajo legislativo y afectar el sistema jurídico del país. Por lo expuesto, señor Presidente, conforme lo disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se debe resolver desde el Pleno de esta Asamblea Nacional la posibilidad de presentar ante la Corte Constitucional una acción de interpretación para que de una vez por todas se establezca el alcance y las limitaciones del veto presidencial así como también el tratamiento y votación del allanamiento y ratificación de los textos para que prácticas como la del 30 de diciembre del 2019 en la cual se inventó la figura del allanamiento tácito no vuelvan a ocurrir y esto lo pongo a consideración de ustedes señores legisladores. Si bien no estoy de acuerdo con gran parte de estas reformas al Código de la Democracia sí debo destacar varias que en algo van a mejorar nuestro sistema electoral y la participación ciudadana como es la obligatoriedad para que las mujeres encabecen las candidaturas de las listas una mayor participación de los jóvenes un sistema de control tremendamente bueno para la promoción y el gasto electoral y generar debates entre los candidatos mecanismos para combatir la violencia política y superar ciertos vacíos normativos en materia de justicia electoral señor presidente colegas asambleístas desde la comisión de justicia hemos analizado y debatido con responsabilidad cada una de las objeciones presidenciales para lo cual hemos sugerido como lo dice el informe de la comisión hemos sugerido a este pleno la ratificación en 10 artículos y el allanamiento en 8 artículos finalmente quiero manifestar que estoy convencida que la democracia es el sistema más adecuado para garantizar la vigencia del estado de derecho el respeto por los derechos humanos y el desarrollo del país pero este sistema solo puede funcionar cuando las leyes y los sistemas electorales no respondan a la coyuntura no respondan a las urgencias de turno sino a los verdaderos valores e ideales democráticos que permitan al ciudadano común al ciudadano de a pie participar en la vida política y cívica del estado porque al final el ciudadano premiará o castigará al candidato con su voto y con ese mismo voto tendrá la última palabra para decidir el futuro que quiere para él para sus hijos para su familia y para el país muchísimas gracias señor presidente colegas asambleístas